Porque lo quiero y porque lo necesito, porque quiero vivir y quiero respirar tranquila, quiero dormir, porque quiero dar un sentido a mi vida, que algo haga que me levante por las mañanas, porque quiero volver a sonreír, porque me niego a pensar que es imposible y que tampoco será esta vez, porque quiero creer, porque quiero ser feliz. Gracias.